Hola, soy Cynthia y esto es Planeta M. Bien, el día de hoy estamos yendo al restaurante Sinfonía Vegana que queda en Magdalena. Justo en la tarde hemos estado en una actividad también vegana y entonces queremos terminar el día yendo por ahí. Ahora vamos a ver si está abierto, porque ¿sabes el horario ahorita? Esa es a las 9 de la noche, creo. Aunque es periodo, pero es a las 9 de la noche siempre. ¿Alguien ha ido antes? Sí. ¿Tú? ¿Antes? Sí. ¿Tú? ¿Antes? Sí. ¿Tú por qué? No lo digas hoy en Magdalena. Yo la verdad voy a fumar ahora, porque como Cynthia ya lo mencionó antes, vamos a ir de Sinfonía Vegana. Ahora, no sabemos si está abierto aún porque nos hemos demorado mucho. Está abierto, está abierto. El problema es la comida, a veces se acaba. Bueno, los voy a presentar. Bueno, acá está yo, que soy la evolucionista. Él es el que está afirmando. Acá está Oscar y acá está Mariciel. Ya, pues esperemos que esté abierto y que haya la comida, ¿no? Sí, sobre todo Oscar que no ha ido nunca a Sinfonía, así que esta es la primera vez. Primera vez. No te va a doler, te va a gustar. Me va a encantar. Sí, vamos a pedir más. Ya, vamos a repitar. Ya, entonces... Ya, bueno chicos, si están interesados en el video, ya saben que continúen viendo. Abajo les dejo toda la información. Ya estamos llegando, está abierto. Hay un buen video. Wuuu. Hmm. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! no fue de un día para otro entonces perdí la cuenta más o menos pero creo que como del 2010 entre 2009 y 2011 esa fue como la etapa ¿Y desde hace cuánto tiempo te dedicas a la cocina vegana? desde que llegué a Perú principalmente a mi me queda un tiempo y luego llegué a Calimán ¿sí conocías a Juan Pablo entonces? Sí, yo lo conozco desde Chile el restaurante que tenía allá y aquí en Sinfonía Vegana estás desde diciembre ¿correcto? Claro, más o menos ¿Qué tal? ¿Has sentido que ha sido sencillo digamos, o más complicado ser vegano aquí en Perú o en Chile? ¿Cómo veis la situación? O sea, para mí hay dos como formas de ver las facilidades de la niña desde los productos industriales o desde los productos que conseguimos en todos lados para mí en los productos de verduras y todas esas cosas es mucho más fácil conseguirla acá en Perú o sea, hay mucha más abundancia y es mucho más barato o por ejemplo, comer en la calle también es mucho más fácil acá en Perú ya que hay muchas opciones de ganallaro ya sea de dulce o hasta fruta en la calle o en Chile no hay muchas frutas que se venden en la calle entonces en ese sentido encuentro que en Perú es mucho más fácil pero en Chile hay productos industriales como queso o embutido que están en el mercado hace mucho más tiempo que en Perú bueno, de hecho en Chile ya hay quesos hay como 3 o 4 tipos de quesos veganos que se comercializan a nivel global en Chile Ajá, pero si digamos una persona usualmente va al mercado no hay excusa para, digamos, dejar los alimentos de origen animal o por ejemplo, cuando uno va al mercado y pide un menú muchos de los platos son veganizables en Chile no, no listo y qué tal, cómo te has sentido en todo ese tiempo en el restaurante qué es lo que más te gusta de trabajar aquí cómo ves la aceptación de las personas, los clientes que vienen a consumir acá a mí me encanta trabajar acá o sea, porque bueno, con el Pablito como ya nos conocemos de antes también nos complementamos en ciertos aspectos y me gusta la comida que planteamos nosotros acá porque es comida tradicional peruana que la veganizamos entonces, para mí es todo un aprendizaje porque, o para nosotros dos porque como nosotros no venimos de esta cultura culinaria estamos conociendo ingredientes y probando nuevas formas de presentar los platos sí, justamente, una de las cosas que más me gusta acá es que la comida es criolla o sea, el gourmet al mismo tiempo es criolla, ¿no? de hecho que la gente no quiere dejar de comer lo que usualmente está acostumbrada y tampoco tiene por qué dejar de comer algo que ya es tradición claro, y básicamente nosotros estamos como reemplazando en los platos tradicionales la carne por carnes vegetales eso es como más o menos el trabajo que estamos realizando con la carne vegetal de seitán y de chorizo que son las especialidades de la casa ¿cuál es el plato que consideras que es el más pedido, siempre a raya? de la carta es que, por ejemplo, las pizzas a muchos les encanta pero, por ejemplo, cuando lanzamos el lomo mixto fue... también el boom fue el boom y lo que más nos gustaba era ver la expresión de la cara de la gente cuando lo veía ya vas a ver en los videos también entonces, claro, esos platos son como los que más a la gente le gusta el lomo mixto con lo que más se sorprende y a ti, personalmente, ¿cuál es el que más te gusta aquí de restaurante o tal vez que te guste hacer o en general del Perú? personalmente, los fideos verdes con huancaina en Chile yo no conocía la huancaina nunca la había probado y las veces que había estado en Perú no había tenido la posibilidad de comer huancaina vegana y para mí acá fue la represión siempre vamos tratando de buscar distintas combinaciones tanto incluso de la India o de Asia como de Brasil o Argentina como que siempre vamos tratando de buscar combinaciones así y más que limitarlo a países sino a zonas geográficas donde hay distintos recursos bueno, sí, lo bueno es que al menos aquí siempre se busca una fusión, ¿no? claro la idea es que todos los ingredientes se dan a la mano y que se pueden combinar por último, invítanos por favor a Sinfonía Vegana ¿cuál es la área de atención y qué días están abiertos? nosotros estamos ubicados en Magdalena del Mar en Girón Punín 685 atendemos de martes a domingo de una de la tarde a nueve de la noche ya listo, muchas gracias Julio muchas gracias, lo esperamos ayuda la pizza a ser buena eso sería... ¿Papa? ¿Papa? ¿Queso? ¿Quién? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? voy a probar esto ahora tiene la hamburguesa de Seitan ¿no? sí, ese es la presentación de la hamburguesa yo pensaba que era... ¿Para pasar plátano? ¿Para pasar plátano? ¿Para pasar plátano? ¿Para pasar plátano? ¿Esto es lo que necesito? Sí, por favor. Aunque yo no lo voy a probar. ¿Y bien, Oscar? Sabia masa. No he probado lo que hay dentro, pero vamos a ver. Vamos a ver el chile enfocas ahí. La verdad es que no he probado antes una empanada, pero... ¿Esta se supone de qué es? ¿De seitan o de...? De soya, carne de soya. Vamos a probarla. Si la primera depresión es que me queme la lengua, sí, está quemando. Sí quema. Sí quema. Sí. Palabras. La verdad es que no la siento mucho al cambio. La diferencia entre la carne no tiene mucho. O sea, fácil, si te la invitas a alguien, esta empanadita, a tu mamá o a tu prima o lo que sea, pasa. Está rico entonces. Sí, está rico. Masticas y sabe carne molida. Sí, sabe carne molida. Por aquí, Mari. ¿Pero qué tal la pizza? Mari, Mari. Siempre pido esta. Está rico, se acabó. Y el fiofa, y el fiofa. Sí. 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 O sea, el... La presunción de los cuerpos ha cambiado y está mucho más rico. Sí. Buenazo, lo verdad. O sea... ¡Qué rico! Uy. No quiero romper el plazo. A ver. Vamos a probar ese seitan. Vamos a ver qué tal está. Así es mejor. Vamos a probar el seitan. A ver. Vamos a probar el seitan. A ver. Sí. Ese de arriba, ¿qué podría ser? El... Barbecue. Sí, barbecue. Barbecue. Barrellita. Opiniones e impresiones. Muy buena textura. Buen sabor. Bastante chifo. Cinco pulpas. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Ah? Yo no... En serio, oye sí. Catególicamente, oye sí. Sí. Uy. Bueno, ya salimos de Sinfonía, chicos. Ah, no hemos grabado el final. Pero... Eh... John compró un cheesecake... De... De... De manjar. De manjar. Ah, qué rico. Huele un meme ahí. Qué rico. Un meme ahí. ¡Ah, qué rico. Ha, ha, ha! Ha, ha... De así, sinfonía. Ha, ha ha! No hay mentiras, tú. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha...